Lone, toma mira como vamos a salir por aquí por favor, para hacer los planos para el coche los planitos desde fuera, vale? Camilo veis con nosotros para abajo de los planos y hacemos la salida Dani, dime, donde está mi hermano? hasta ahí la derecha vale, ahora es muy alto es una cosa pero una cosa, lo que no sabe mi hermana es que la vamos a dejar botar aquí la gasolina tu eres tonto, que haces ahora, que pilla un taxi que va a hacer ahora no, no, deja a ti bro eres tonto, no, no, para, para vamos a dejar botar la gasolina que siga, loco después le voy a buscarla, pero que me llame y toque esa suerte y te traer muy bien ella tu estas loco voy a poner, que voy a quitar el modo silencio ahí si viene Camilo, Camilo, ven ya vale, vale, vamos a dejar botar, vale Camilo se piensa que también es un plano pero, tío que eres tonto que? que la vas a dejar aquí tirar la gasolina si, si cabrón, después venimos que se asuste tío vale, esta es nada, esta es nada se te va se te va va, va, va va esta guapo, tío porque va esta guapo, tío, que la vas a dejar aquí tirar la gasolina jodete cabrón acabo de dejar tirar la gasolina, si te estas loco que se iba? no me lo creo adiós a mi hermana jajaja se largó padre se fue se te ha ido, se te ha ido ya, después mañana, mañana venimos buscando mañana, dices, que duela no me lo puto, creo se acaba de larga que joder era gran p*** te voy a dar 10 segundos para que vuelva como no vuelvan 10 segundos, me mosqueo da la vuelta que no voy a dar la vuelta que no voy a dar la vuelta que no, bueno, si la deje tirar pero da igual que no, que no, da igual hijo de la gran p*** se fue sin mi se largó que como, Camilo que es buena persona si esta detrás mía, que es buena persona ni que nada y eso que también sonís a Camilo también sonís a Camilo de gente logroño tirado pero Camilo lo entiende, pero no le das pero mira Camilo, lo mala persona que es que se va que no va a buscarla va da la vuelta aquí, anda, da la vuelta cogelo tu que yo no puedo cogelo cogelo, cogelo eso de la gran p*** este no vuelve y me tiene aquí esperando en el sol voy a llamar a mi madre cuando no vuelva, te lo juro que se va a caer con dios o sea que estamos lejos ya lo peor es que esta Camilo atrás, sabes esta Camilo detrás y no hay nada por ahí mira da aquí la vuelta anda, a la vuelta voy a dar la vuelta es que estamos en Pekín, en Pekín de las fronteras estamos no vuelve tío estamos en la p*** es que la acaba de dejar tirar allí a ver que es eso, es un video que lo he dejado tirar lo he tirado todo planeado o sea voy a llamar a mi madre, te lo juro no vuelve joder me cago en Dios que? que no, que no, da la vuelta, mira da la vuelta aquí da la vuelta, da la vuelta da la vuelta, da la vuelta mi hermana no la voy a dejar tirar no, porque te mato también, como la vas a dejar allí tirar eres tonto se le pasa al niño esto por la cabeza hermano no lo entiendo es tonto dios mio el sol no vuelve, no vuelve, me estoy poniendo nerviosa mira ya Beli tu deja a mi hermana tirar eh sinvergüenza no vuelve, como no vuelve me pongo a hacer videos, te lo juro por mi madre este niño es tonto tio como se le va a correr hacer eso no se entera ha dejado a mi hermana tirar eh no es capaz de recogerla eh si la recogía yo si claro, claro, eso lo hizo todo el mundo ahora le reviento a la cámara como no vuelva se la reviento si no es tonto del culo hermano es para esto tio pero se le ha enfadado verdad se va a montar aqui yo lo digo porque voy de blanco y no quiero que me salpique tu sangre jajaja con esto quiero yo hermano es que gilipollas hermano como me vayas aqui como yo llame a mi madre se va a cagar me va a echar un broncolo te vas a cagar venga atriete a venir no que vayas los caminos eh vale, tu no te vayas diga lo que digas, lo que hagas tu no te vayas osea cerrando el coche fuera de aqui no sale ni esta la de no viene tio, dos años llevo aqui ya 15 minutos y no viene por que? sinceramente ya es el tiempo de desesperacion ya mas de 10 minutos creo yo creo que asi yo tengo miedo ya de de ella no? si no viene tio estoy nerviosa mira dos años, dos años y si no esta? como que no esta? que pasa? imagina que vamos y no esta? es que no ha llamado imagina que vamos y no esta la sobrinera porque la chiquilla se creia que vamos a la rotonda esta de aqui y daria mas la vuelta no? creo o la espere mas aqui y esta y llevamos mucho tiempo ya voy a llamar ahí que va con el imaginate que no esta osea avisele para el corazón una vez la has dejado tira ehhh no podria dormir mas en mi vida osea no podria dormir mira que las bromas siempre te te devuelven a ti tio las bromas siempre las bromas son para ti siempre que tu las hagas pues estas llamando estas llamando? estas llamando Lorena el tonto ese no va a venir a buscarme ya o que? no se escucha dime el tonto ese no va a venir a buscarme ya o que? el tonto ese va a venir a buscarme ya o que? Lorena pero tu no te vienes a venir caminando? tu no tienes esto no tiene ni puta gracia eh? como no vuelvas te reviento la camara no a ver Lorena la camara no tiene culpa vale? Lorena la camara no que? pero que vengas a buscarme tu eres loco que te pasa? me dejaste aqui? Lorena pero que no te preocupes te de ahi unas tuercas o algo para comer y ya esta? claro que te den por el culo retrasado y beba aceite que te den como no estes aqui en 10 minutos te reviento la camara el cacho pues mira 3 2 1 ah miralo ahi gilipollas no tiene gracia retrasado y tu que? no vienes a buscarme tampoco o que? no abra no abra que a ver si voy a cobrar yo por toda la cara en los chona cerramos cerramos mire mire no no aqui no esta pasando nada no? no veo nada vale se va a escuchar que viene? no 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 vienes no has visto nada mira mira aqui ahorita te vas a cagar hijo de la gran que me abra que me abra no 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 que sube delante sube delante que quieres? subirme vete con Camilo cuidado ve con Camilo Lorena eh me voy contigo me abandonan es liada 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 yo tengo un niño nosotros tu y yo no sabemos nada nos vamos nos dejamos atras retrasados mentales me abandonan joder que malo he pasado no fue culpa mia eh ostia bateria baja me voy y nos vamos ya eh eh cuando lleguemos a la nave vamos a tener problemas no no vas a tener problemas vamos porque la de si que la idea fue tuya no es que dices pero la de si que la idea fue tuya pero porque siempre cobro yo tiento los videos porque te gusta el dinero cobras que es tuntisimo ahi viene ya puedes cortar eh nada nos vemos en la nave y nos espera una bronquita la mas segura de las buenas te lo puedes creer vos que te enojado no y ahora se a mi tambien me abandono te da mucho coraje eh deja que lo coja te hacemos una broma hombre pero la pregunta es cual no se pero tiene que ser muy dura eh dura 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 eh que digas tu bucia hijo de gran puta mano tu sabes que esta lo que acabo de pasar tu sabes que a mi me dejó en lo groño lo groño y tienes aqui para que te coges un taxi y estas aqui en un momentin yo no yo tenia que y como le pagó el taxista pues lo coges lo dejas en casa y le dices mira esto es por culpa de mi hermano que te lo pague el o es que es verdad tambien es verdad asi de fácil hijo de la gran pinta que si cabrón la gente tambien me dice lo mismo que susto tio asusta un monton la gente tambien me dice lo mismo a las carasas yo se la devolvere que le hacemos habra que pensarlo bien a mi no se me ve si se te ve eres negro pero tampoco pa tanto habra que pensar alguna brujita eh si esta no se escapa y tu que habias hecho mientras te dejo el aire hablarle a la camara cagarme sus muertos y pensar si llamo a mi madre o no pero tu madre esta en canarias como te va a ayudar le echo la brujca ah bueno tambien hay que pensar hay que pensar mucho no pensé la verdad la verdad que no esta lindisisima cuando estaba ahi tenia su billetera y todo eso pero me daba igual porque se me daba dios que suerte un poco de miedo para eso sinceramente pero bueno ya se le va a hacer se la voy a devolver tenemos que pensar una buena que se caiga encima si tio de esta no se va a escapar no no ni de coña ni de coña corto ya no? si corto ya no? si corto ya no? si corto ya no?